Un segundito Ya estoy grabando, pero me llevo a cagar No, si avanzamos te detenemos Venga, estoy bien, estoy grabando Como quieras Ahora sí que estamos con una de las mujeres más hermosas de la televisión No solamente mexicanas, sino a nivel latinoamérica Hiciste toda una odisea Mi querida Diana, pero estuviste en este Gran desfile, lluvia Lo que fuera, llegaste No, no sabes, acabé ayer llamado tardísimo Llegamos hoy al aeropuerto Me encontré con David, habían cancelado nuestro vuelo Conseguimos otro avión volamos a Houston, de Houston para acá fue una odisea, como dices pero muy contenta, porque el cariño de la gente siempre de verdad nutre y da alegría, y aunque estés cansado como que te reactiva en la pila Oye, ¿qué sentiste cuando estaba lloviendo? dijiste, esto qué pez pero sin embargo mira, pelazo cuerpazo, o sea me ayudó para el peinado siempre, ¿verdad? No, la verdad es que, a ver, nos hubiera encantado que no lloviera, porque hoy es una noche muy especial para la ciudad de McAllen, y entonces por supuesto que nos hubiera encantado que que no lloviera, ¿verdad? Pero creo que al final el espíritu navideño pues se apodera de esto y el clima está rico, no está haciendo frío, entonces uno sale y lo disfruta Muy bien, es muy estilo Zulina Eso me dijiste desde hace rato Puede ser Ahora sí te voy a detener por si avanzamos Oye, mi querida Ariadne, ¿y qué viene para este 2023? Te tengo que regañar porque no vino Dieguito No, pues imagínate, me regreso mañana a primera hora Sí, entonces, no, 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 se quedó en casa Agarremos Este, para que no salgas volando El souvenir Sí, el souvenir Le llevas a Dieguito Híjole, todo mi amor, porque con estas prisas de verdad, y si voy a llegar a la casa y me va a decir, mamá, ¿y qué me trajiste? Y si le digo, mi amor, te traje todo mi amor, siempre le digo, mi amor, te traigo todo mi amor Sí, pues, pero ya en serio, ¿no? O sea, ya eso lo sabemos pero ya en serio Oye, muchos en algunas en algunos portales dicen que tu rostro es tan bonito como el del Dolores del Río Ay, imagínate No, hombre, pues qué halago, ¿no? Qué halago Y no solamente, digo, bella por rostro y carisma y un talento y pues de una época del cine mexicano pues como no ha habido otra, ¿no? Una telenovela que está al aire que está muy exitosa en México ya terminó pero, ¿qué viene para Ariadne? ¿Descansarás un poquito? ¿Qué va a pasar? Ahorita estoy terminando ¡Ay! Una serie de la cual no te puedo contar nada pero pronto sí ¿Para una plataforma? Puede ser Ok Así todo Buena, mala, perrísima Y si yo parpadeo es que sí y si vuelto así es que no ¿Es villana? Andale, mira ¿Es para Vix? No, no, no Ya son palabras mayores No, no, no No me metas el problema No me metas el pie, por favor Pero es un thriller es una comedia o tampoco se puede Es un personaje como el que nunca antes había yo hecho Ajá Una heroína quizá Es que tiene como de todo un poco Tiene de todo un poco Me van a ver como nunca antes me habían visto Es una historia como el tipo de historia que yo quisiera ver Imagínate verte como una Kill Bill Algo así ¿No? Algo así, pero De otro estilo, pero algo así Oye, y ya para terminar ¿Se irán a Brasil con Marco? Nos vamos a Brasil Ahora para Navidad Nos vamos, si Dios quiere, el 23 Para pasar allá Con la familia Este martes empezó proyecto Entonces estamos un poquito sujetos Ya sabes A los tiempos de chamba Entonces es No, no, esta vida es de correr Te lo juro que yo digo Algún día yo sé que voy a dormir Algún día eso va a pasar Pero hasta ahorita no Y él también Él también ha tenido muchísimo trabajo Tipazo Oye, se van tres y regresan cuatro Este, ¿tú? ¿Nos alcanzas si nos regresamos juntos? O como, ¿cuál fue el cuarto? El cuarto No, amigo, no, amigo Porque es que Luego te digo Tú me lo cuidas Pero te haces pato y no vas Te cuidamos el chiquillo Enhorabuena, mi querida Diana Invita al público A que A que Estas fiestas Pues se reflexione Y principalmente Que tengamos salud, ¿no? Sí, siempre Pues le deseo a toda la gente De McAllen De De México De Estados Unidos Y del mundo Que tengan una feliz Navidad Cerca de sus seres queridos Cerca de ustedes mismos Sobre todo Que la vida les regale Todo lo que han soñado Y que les regale esos momentos Como bien dices De reflexión Para lograr ser mejores No en comparación a los demás Sino en comparación A nuestro Yo del año pasado Ojalá que Diosito nos regale eso Te queremos poseer Una mujer Extraordinaria Gracias Te quiero Yo a ti Muchas gracias ¿Quieres una foto para ella también? Por favor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?